Santiago querido, Santiago ha ignorado, y yo he soñado, tú a mí me has dado. ¡Bienvenidos a TENETEC! ¡No! Nos vinimos hasta acá, hasta Santiago del Estero, la madre de ciudades, porque acá se desarrolla Smart City Expo Santiago del Estero, la versión argentina de esta exposición global que debate el futuro de las ciudades, las ciudades inteligentes, el futuro de las comunidades, y desde todo eso vamos a estar charlando, esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. ¿Cómo tienen que articularse el sector público y el sector privado para que esto funcione de la mejor manera? Todo eso se está discutiendo acá en Smart City Expo Santiago del Estero. Vamos a recorrerlo. ¿Qué trajo AWS a Smart City Expo Santiago del Estero? Bueno, como siempre venimos a acompañar a las ciudades de nuestro país, a la innovación, hablamos mucho de Generative AI, que es algo que, o Inteligencia Artificial Generativa, que es algo de lo que todos estamos hablando, y a compartir la experiencia de Argentina. Hoy hay ya 17 provincias de Argentina que iniciaron su camino de transformación con AWS. Cada uno empezó desde algún lugar o alguna necesidad distinta, todos con el foco puesto en el ciudadano, en la transformación, en la innovación, en mejorar su gestión, en tener gestiones más seguras, más eficientes. Tierra del Fuego es una isla. Entonces, lo que estamos trabajando con ellos, que ya empezó hace algunos años también, es el concepto de isla inteligente o Smart Island. La verdad es que este es un concepto que inició con Mallorca, en España, donde lo que se identifica es que las islas en sí tienen como algunas cuestiones en común, ¿no? Todos tienen que definir o que resolver cuestiones relacionadas al turismo. Todos tienen, de alguna manera, están afectadas por cuestiones ambientales. Lamentablemente, Tierra del Fuego estuvo afectada por los incendios y es un problema ambiental que los azota todos los años. Trabajamos junto con un partner local y con una empresa alemana que lo que hizo fue proveer sensores que se ponen en el piso justamente para hacer una detección o una alerta temprana de incendios. Entonces, estos sensores lo que hacen es medir la variación que hay en el ambiente, y a partir de ahí vos en un tiempo de 60 minutos podés identificar una alerta temprana de incendios. Que de otra manera es cuando vos lo haces con los métodos habituales o lo ves cuando ya hay humo y esto significa que ya el incendio avanzó mucho o con fotos satelitales que llevan mucho más tiempo. Contame un poco más sobre inteligencia artificial generativa. Estamos todos hablando sobre eso, pero aplicado a, por ejemplo, trabajos rutinarios, por ejemplo, para trabajos administrativos, por ejemplo, para trabajos que tienen que ver con lo estatal. Amazon en sí hace 20 años que viene trabajando con inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial generativa vino a poner como mucho más cerca de nosotros como usuarios esta nueva tecnología y los gobiernos también lo están empezando a adoptar. Un caso súper interesante, por ejemplo, es en el mundo de la justicia. La provincia de Mendoza, uno de sus recorridos iniciales lo está haciendo en el mundo de la justicia y utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer búsqueda en expedientes. En vez de hacerlo manual, lo usan o buscan jurisprudencia. También usan la innovación tecnológica para empezar a mostrarle a los ciudadanos cuál es la eficiencia de la justicia. Y esto está liderado por un juez. Entonces, él lo que dice es, necesitamos que la ciudadanía recupere la confianza en la justicia, en la velocidad típica crítica de la justicia es lenta. Entonces, lo que se está haciendo es una prueba de concepto donde se mide justamente la performance de cada uno de los juzgados de Mendoza, qué es lo que está pasando en términos de cuántos casos reciben, cuál es el tiempo que tardan ellos en tener una sentencia o en resolverlos y demás. Y se genera, por un lado, algo que tiene que ver con la medición de la eficiencia, de la gestión de cada uno de esos juzgados. Por otro lado, la transparencia, para que las personas sepan que su situación o un tema judicial está avanzando. Son datos accesibles por el público, por el ciudadano. Cuando estén, van a ser datos accesibles. Eso es una prueba de concepto. Y también hasta una competencia sana, ¿no? Decir, bueno, yo soy el que lidero, soy el juez de esta corte, de este juzgado, o no, yo quiero tener la mejor performance en mi equipo también. Ser una fábrica de bicicletas eléctricas con energía sustentable, lo que hoy por hoy en el mundo está usando, ¿sí? Derivado a toda la persona que quiera aportar un poquito al medio ambiente, a una movilidad sana. ¿Y son de acá, de Santiago? Somos de santegueños, son inversionistas santegueños. Arrancamos hace un año y medio con muchos prototipos, con muchas pruebas y errores, hasta que me encontré un producto, la verdad, bastante fiable. Esta es la urbana, esta es derivada para que la use un chico de 16 años hasta un adulto mayor, independientemente del sexo. Es muy fácil de manejar. Como siempre digo, el único problema de la bicicleta eléctrica es probarla, porque después no quieres volver a una bicicleta común. Claro, después ya no querés volver. ¿Cuánto tarda en cargarse? ¿Qué autonomía te da? ¿Qué velocidad? Bueno, esta tiene una velocidad promedio máxima de 30 kilómetros por hora, demora 3 horas en cargar. Bastante alto. Tiene una modalidad, vos lo puedes regular, puedes ir un poco más bajo y todo. De 45 kilómetros a 40 kilómetros. La idea de todo esto es que la use en el día a día. Esto es mucho más económico que un auto, hablamos 10 veces menos consumo que una moto. Y nosotros como empresa santegueña entramos a competir que le damos un post-venta 100% asegurado. Que la persona tenga la bicicleta durante muchísimos años y que pueda seguir siendo vigente. No que quede obsoleta porque haya cambiado algo. Nosotros todos lo adaptamos para que sea duradero. Eso también tiene que ver con la ecología y que sea sustentable. Si estoy cambiando de bicicleta todos los años, no es sustentable. Claro, la batería se va a reutilizar, se le cambia celda. Estamos fabricando desde la batería hasta la parte metalúrgica y la parte mecánica de la bicicleta. Así tenga menos impacto al medio ambiente. Estamos en el stand del Smart City aquí en Santiago del Estero. Tenemos bicicleta para que la prueben. Así que los invito a ustedes también. Así vayan y den una vuelta. Gracias. Javier, ¿qué trajo Grupo 1 LED acá a Smart City? Pantalla de tecnología, comunicación visual. Lo que hacían los chinos, lo que hacen los chinos, ahora lo hacemos los santiagueños. ¿Qué tenés acá? ¿Qué trajiste? Hoy traje, bueno, lo que nosotros suplantamos, importación, institutivo, importación con máquinas 3D. Son las carcasas de los modelos distintos pantallas. Por ejemplo, una P5 indoor y hacemos sistema imantado. Donde ponemos los imanes en las carcasas que fabricamos, le ponemos las placas y ya tenemos pantallas. Esa es que parece una impresora 3D, pero no. No, es una pick and play. Es una máquina que agarra los píxeles y los va colocando en la placa uno por uno. Esta calidad que estamos viendo es una calidad P5 indoor, tiene 2048 píxeles. Para hacer un módulo tarda más o menos 40 minutos. ¿En 40 minutos tenés una placa de 2048? 2048 píxeles. Una pantalla de 3 metros por 2 metros con una máquina sola, lo estamos haciendo en dos días. Trabajamos las 24 horas. Tenemos 11 máquinas de esa y una máquina que es 4 veces o 6 veces más superior que esta. En producción tenemos muchas y tenemos 10 personas trabajando en esto, doble turno. ¿Sos de los que más produce acá en Argentina? Yo creo que sí. Nosotros que la vez pasáis en la cuenta, creo que seamos vendidos en 11 años unos 30.000 metros de pantalla. En 11 países. Porque además exportás. A tres continentes. Exportamos a África, Europa y América. ¿Qué soñas para el futuro de las ciudades? ¿Cómo pensás que se puede integrar esto con las ciudades y con la vida de las comunidades de la gente? Yo lo que pienso es lo que a mí me gustaría. Es que se entienda que es un concepto de trabajo esto. No solamente comprar y revender, sino comprar, vender, instalar y cuidar. Porque la pantalla tiene tecnología, la tecnología falla siempre. Y yo estoy rompiendo el mito ese de que te vende una vez y a los 3 meses te pasa una factura porque hay que cambiar una fuente, un cable. Yo te firmo un contrato por 10 años de garantía. Nosotros tenemos que cambiar un poquito el sistema de la confianza del cliente hacia nosotros. Y eso es lo que me da la pauta que cuando la gente quiera modernizar una ciudad o algo por el estilo, entienda que tiene un respaldo a todo eso. Y el respaldo es sobre nosotros. Generando muchos técnicos. Empleo. Yo apunto más a generar empleo. Me gusta. O sea, soy feliz cuando la gente es feliz. Si no, no es por dinero. Es una cuestión de éxito. A mí me gusta buscar casos de éxito y voy por eso. Por marcar historias diferentes. Me gusta más eso. Bueno, acá estamos con Guardians of the Ball probando este metaverso que está apuntado a los fanáticos del fútbol. Hay un montón de experiencias. Podés recorrer gemelos virtuales de los diferentes estadios. Acá estoy, mirá, en el Libertadores de América, en el Estadio Bochini, en el Estadio Independiente, que se puede recorrer íntegro. También hay un museo virtual de Messi. Hay un museo virtual de Kempes. Están desarrollando toda una experiencia que va contando la historia de Maradona. Arrancás en Fiorito y lo vas acompañando a lo largo de toda la carrera. Hay muchas cosas para hacer acá dentro de Guardians of the Ball. Y la idea es, obviamente, generar una comunidad en este metaverso especializado en fútbol. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Contanos qué es Guardians of the Ball. Describímelo en una frase. Nosotros estamos en el próximo nivel a lo que vendrían a ser las redes sociales. Las redes sociales tienen un cierto límite según las funcionalidades y las redes sociales en las que te pongas. Acá vos podés hablar con las leyendas o las celebridades de una manera como mucho más cercana, mucho más personal. No tanto esto offline de, bueno, mandar un mensaje y esperar a que realmente te conteste. Es una interacción más directa. Y también generando comunidades, ¿no? Alrededor de... Sí, es lo principal. ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital te expresa de distintas maneras. Por ejemplo, del lado del estadio, usamos equipos de arquitectura que toman medidas de los estadios y los recreamos de manera 3D, ¿no? Y no solamente eso. Hay otras cosas de ambientación que te permiten vos de vivirlo como si estuvieras acá, o sea, en el estadio, que de hecho nos pasó que recién, bueno, es mi primera experiencia acá en Santiago del Estero. Todo lo que estuvimos trabajando con la recreación del Estadio Madre de Ciudades es como, wow, nos lo conocemos. Estuviste en el estadio de verdad. Estuvimos en el estadio de verdad y no pisamos el estadio. Yo creo que eso es lo que a la gente le va a emocionar poder vivirlo. Inclusive, bueno, nosotros tratando de hacer, bueno, no quiero volver muy técnico, el tema de incorporar pixel streaming para que lo puedas utilizar en múltiples dispositivos, pero imaginate tener las gafas de realidad virtual y vos puedas ver el estadio y la inmensidad y lo que eso... ¿Hoy cómo podés acceder a Guardians of the Moon? Hoy, bueno, a través de Windows, solamente es la plataforma que hoy lo soporta, obviamente con una computadora que tiene altos requisitos a nivel técnico, pero bueno, estamos trabajando en esto que yo te decía del pixel streaming para que vos puedas utilizar un celular o la misma web, ¿no? Que esté toda una convergencia entre lo que es el Marketplace, el mismo website que es la vidriera y el juego, también te digo. Creo que llegó el momento... Estamos en Buenos Aires, ¿no? Sí, creo que llegó el momento de inaugurar el cine de TNTecno. TNTecno, donde en lugar de un proyector vamos a usar este Epson que tenemos acá. Muy lindo. Que es este pequeño cubito, el nombre es Epic Vision, ese es el número de serie, este es el EF12 Android TV. Dos cosas iniciales para arrancar. Lo que estamos mostrando acá es un proyector para hogar, para entretenimiento. Puede ser utilizado en una oficina para pasar PowerPoint, por supuesto, puede ser utilizado, más los japoneses no lo han pensado para eso, sino que está pensado para utilizar en tu casa, y como tiene Android TV, le podés cargar las aplicaciones directamente, podés correrle a YouTube, tenés Netflix, Amazon, las que tengas, te las carga. Te las carga nativas, de manera que tu teléfono queda desanclado de esto, y a partir de ahí podés correr. HDMI, USB, tenés un USB abajo también. Un micro USB. Y tenés uno de auriculares. El de auriculares es para sacar audio, en el caso de que tengas barra de sonido, o de que quieras tener un sonido. Claro. Pero también, si vemos la portada, tiene Bluetooth. El Bluetooth no es para que vos le envíes material, sino para que él expulse el sonido y lo puedas conectar a un equipo de sonido. De todas maneras, tiene muy buen sonido, pero por supuesto vos lo podés disparar a otros parlantes que vos tengas en tu living. Lo interesante es que acá Android TV está incorporado. Por supuesto que lo podés enchufar ahí en la consola de videojuegos, en cualquiera de esos dos HDMI, ¿no? Pero la idea es que se pueda bancar solo, y que así solo como está, te lo llevas al quincho, te lo llevas a la terraza. Sí, y dato clave. Habrá notado que Santi lo levantó como si fuera una tablet. Es portable. Sí. Esa es una de las claves. ¿Cuánto me da esto? ¿Puedo proyectar pared? Sí. ¿Techo? Sí. ¿Piso? Sí. La ubicación que le quieras dar, obviamente acá abajo tiene la patita para que le dé la inclinación que necesites. 150 pulgadas es el máximo que puede dar. Eso es siempre con un proyector acorde a la distancia que tengas a la pantalla, o pared, en este caso. El mapa está más pensado para pared. Full HD, además tiene sonido de Yamaha. Esto es un parlante, así que suena bastante bien también. Te repito el nombre. Se llama Epic Vision, ese es el nombre de la familia, digamos, y este es el EF12 ATV, que significa Android TV. Viene con control remoto. Y el control remoto, por cierto, tiene botones dedicados, por ejemplo, en este caso, de YouTube. Pero lo que va a hacer es absorber todo lo que tengas en Android que lees. Otras opciones en proyectores.